Sí, el día miércoles hicimos una actividad, las salas de 3, 4 y 5, una bicicleteada desde el jardín hasta el club, pero bueno, en realidad había bicicletas, triciclos, monopatín, de todo. Hicimos juegos, preparamos tortas fritas, y después hicimos un recorrido por el sector del club, juntando algunos tesoros de la naturaleza, que después estuvimos observando y clasificando dentro de las salas respectivas, cada uno dentro de su salita. Sí, prepararnos las carpas, quién va a dormir en cada carpa, distribuirnos los lugares que se eligen entre ellos. Vamos a tener 7 carpas, después prepararnos los elementos que tenemos que traer, conversar sobre eso, hacer la lista con los chicos de los elementos, después al hogar también se les envía la notita, reuniones previas con los padres, muchas charlas con ellos, preparar canciones, de todo un poco, muchas actividades previas. Hoy los recibimos a las 5 de la tarde, salas de 4 y 5 años nada más, vamos a compartir actividades acá en el club, hicieron juegos en el arenero, estamos compartiendo el picnic, después volvemos al jardín, van a preparar postres, también van a hacer juegos, vamos a compartir la cena, y es cuando sala de 4 se retira y después del desfile trajeron gorros, algunos son accesorios para disfrazarse y desfilar, cuando termina el desfile se retira a sala de 4 y nosotros vamos a hacer una caminata nocturna, la sala de 5 vamos por el predio del ferrocarril hasta la plaza y de regreso al jardín se van a higienizar y van a ir a sus respectivas carpas para descansar. A la mañana siguiente vamos a recibir nuevamente salitas de 4 para que vengan a compartir el desayuno y van a compartir también una actividad, van a graficar la experiencia. Y además vamos, es el contacto con la naturaleza, actividades de expresión gráfica también, e incluye muchas áreas de conocimiento y vamos a trabajar también con eso. En las salitas de 4 hay aproximadamente 50 niños y en las salitas de 5 también, así que hoy estamos pasando un poquito los 100 niños. La conducta de los chicos cuando hacemos actividades al aire libre como les gusta tanto, se portan de maravillas, realmente se portan de maravillas. Y esta noche seguramente que también, porque van a estar ocupados con tantas actividades que no van a tener tiempo de portarse feo. Así que no, la estamos pasando lindo, ellos se portan bien, seguramente las familias antes de salir les habrá dado todo tipo de recomendaciones que son válidas, pero bueno, no, la actividad se está desarrollando como la teníamos planeada. Sí, las expectativas de los padres, no sé cómo estarán pasándolas en la casa, más esta noche. Ya veremos los vehículos circular alrededor del jardín, yendo y viniendo, pero bueno, no, los papás saben que están cuidados, que estamos todas nosotras, somos 6 docentes más la directora.